Fuimos, un impulso consentido, una decisión perfecta que me hizo sentirme más vivo. Vivimos, el momento lo vivimos, dejando una huella en la arena y detestivo el mar. Dejando de pensar, solo sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti, poder usar tu piel y conocer a qué saben tus besos. Oh, 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 no, no, siempre quise enamorarte, oh, 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 no, no, y poco a poco formar parte de mil recuerdos que te hagan sonreír. Fuimos, un par de locos que tuvimos, la decisión de ser honestos y no dejarnos llevar. Dejando de pensar, solo sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos. Oh, 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 no, no, siempre quise enamorarte, oh, 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 no, no, y poco a poco formar parte de mil recuerdos que te hagan sonreír. De mil recuerdos que te hagan sonreír. De mil recuerdos que te hagan sonreír.